¡Aquí este! ¡Pero de diciembre, Patoja! ¡19 de noviembre! ¡Santos de los 16, 21 de vera! ¡Patoja! ¡Y para esa clase que se ponen en el río! ¡Se dice! ¡Está bien! ¡Santos de los 16, 21 de vera! ¡Santos de los 16, 21 de vera! ¡Santos de los 16, 21 de vera! ¡Gracias! 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 Dice, locura, la burro de Flora Guache No tengo una burra que suave o lejore No tengo una burra que suave o lejore No tengo una burra que suave o lejore Tiene la brisa mirada que tú, súper rebosa igualito que tú Tiene la brisa mirada que tú, súper rebosa igualito que tú A ver dónde están las mujeres solteras con la mano hacia arriba Sospera, no se arriba, a la mano de las chicas solteras, solteras, solteras ¡Venos caballeros, bolteros! Yo estoy en una burga que es muy orejua, tiene la brisa mirada que tú Sospera, no se arriba, a la mano de las chicas solteras, solteras, solteras ¡Gracias, amigos míos míos! ¡Gracias! ¡Y nos vamos viviendo! ¡Aquí te les faltemos en allá! ¡Gracias, papá! ¡Ey! ¡Gracias! 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 la misma mirada que tú, si te le gusta igualito que tú, que nos estamos siguiendo hasta la próxima medaza. Y yo no me quiero decir que los que se lo que se dice, que los rayadores, que los rayadores vengan, 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 vengan. Y la vuelta pa' echar la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta.